Antonio Ortiz Hernández toma protesta como nuevo consejero presidente del IEJ de manera provisional con cuatro votos a favor y dos en contra por parte de las consejeras Beatriz Tobar y Sandra Prieto de León el Consejo Electoral del Estado de Guanajuato en sesión extraordinaria aprobó el punto de acuerdo donde se designa al nuevo consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Antonio Ortiz Hernández quien de manera provisional estará como presidente del IEJ los votos en contra se debieron a la falta de paridad de género del consejo donde las consejeras aseguraron que debía de haber sido una mujer quien tomara el puesto de la presidencia mientras que el Instituto Nacional Electoral INE designe a la persona que ocupará la presidencia del IEJ me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo se aprobó por mayoría de votos del consejero Antonio Ortiz Hernández, María Concepción Estera Boitesámano, Nora Marisela García Huitrón y Luis Gabriel Mota y los votos en contra de las consejeras Beatriz Tobar Guerrero y Sandra Liliana Prieto de León esto a las doce horas con catorce minutos una vez aprobado el acuerdo le solicito al consejero electoral Antonio Ortiz Hernández pase al lugar de la presidencia para tomar la protesta de ley les pido respetuosamente a todas y todos los presentes nos pongamos de pie para rendir la protesta consejero electoral Antonio Ortiz Hernández protestas guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la constitución política para el estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen en particular la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que ha sido conferido sí, protesto si no lo hicieras así que el pueblo de Guanajuato os lo demande la consejera Sandra Prieto de León votó en contra del punto de acuerdo argumentando que debe de ser una mujer quien ocupe la presidencia del consejo aunque sea de manera provisional en cumplimiento de la paridad de género anuncio mi voto en contra del proyecto de acuerdo que se pone a nuestra consideración ello porque a mi juicio este instituto se merece aunque sea de forma provisional que la presidencia del consejo general la ocupe una mujer ello en cumplimiento al principio de paridad en el ejercicio de estos cargos públicos considero que quienes integramos este órgano de dirección en conjunto debimos impulsar que una mujer ocupara provisionalmente ese sitio y no es porque no haya habido alguna consejera electoral interesada en ocupar ese cargo pues la de la voz levanté la mano para manifestar mi interés en ello fui la única mujer en hacerlo sin embargo no conté con el respaldo de mis compañeros consejeros y de algunas de mis compañeras consejeras creo que en todo caso cualquiera otra de mis compañeras consejeras debió ser considerada para ocupar este puesto la consejera beatriz tovar quien también votó en contra respaldó la postura de la consejera rieto de león señaló que la gestión electoral se debe de poner en todo momento el principio de paridad de género y no discriminación es una convicción personal que las autoridades electorales debemos trabajar para construir una democracia cada vez más incluyente y la designación de la presidencia provisional en esta institución debería ser una oportunidad que nos permita garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de género y no discriminación también en la gestión electoral pero además estoy convencida también que en un acto de congruencia un órgano colegiado integrado históricamente por primera ocasión en sus más de 26 años de existencia mayoritariamente por mujeres es decir cuatro de las seis personas que integramos este colegiado somos mujeres tendríamos que haber estado obligadas y obligados como consejo a depositar la confianza en el liderazgo de una mujer por su parte antonio ortiz hernández consejero presidente provisional agradeció la confianza que le han brindado y resaltó su comprensión sobre el descontento que existe en cuanto a la designación dejando en claro su apoyo en la paridad de género quiero agradecer a mis compañeras y compañeros la confianza que han depositado en mí para llevar los trabajos que corresponden a la presidencia del consejo durante durante estos escasos días que no deben de exceder de un mes entiendo los razonamientos de mis compañeras beatriz y sandra lo entiendo también debo de decir que estoy comprometido con la paridad con la igualdad y que desde este punto haré todo lo posible porque ésta prevalezca en este escaso mes tenemos pocas actividades en realidad pero éstas no se deben de detener la democracia y el instituto electoral tiene que seguir trabajando tiene que seguir dando lo mejor de sí para la ciudadanía guanajuatense tenemos ante nosotros el proyecto de presupuesto ante proyecto que habremos de presentar a las autoridades respectivas en unos cuantos días que lo seguiremos trabajando también estaremos al pendiente de la conclusión del proceso electoral y por supuesto seguiremos dándole vida a las diversas actividades de todas las comisiones que seguirán operando de manera cotidiana pero el sistema de noticias de tv guanajuato con imágenes de pablo jiménez informó nancy rocha